Noticinco te presenta, recordando a las glorias del deporte sololateco, un acercamiento serio y ameno con los deportistas sololatecos que a través de su esfuerzo, empeño y dedicación, han logrado colocar el nombre de Sololá en lo más alto del deporte a nivel nacional. Fue con mucho orgullo y realmente un sacrificio, porque en ese entonces nadie apoyaba, nadie creía en uno como jugador y se hizo este equipo con varios jugadores, unos compañeros de Santiago Atitlán, unos de San Lucas, unos de Panajachel y cuatro jugadores que participamos de acá de Sololá. La experiencia duró solo un año por la situación económica, pero al menos tuvimos la experiencia, luego nos repartimos a jugar con algunos otros equipos, ¿verdad? De los que más me recuerdo es en Huehuetenango, en Juegos Mayores, en Zacapa, en Jutiapa, en la capital, pero de los que más me trae muchos recuerdos es de los primeros Juegos Escolares en Cobán, que fue de los inicios cuando yo comencé a participar en el básquetbol, realmente con mucho sacrificio, ¿verdad? Entonces puramente el amor al deporte y el cariño a los demás compañeros que participamos, que era un apoyo inmenso, una hermandad que había entre todos los compañeros de equipo. ¿A qué compañeros recordás que hubo la oportunidad de estar en este colectivo Sororateco? Yo recuerdo con mucho cariño a, bueno yo los voy a llamar por sus apodas, al Juan Pescado, al BIN, a Roberto Tello, a René Ordóñez, a Tono de León, a unas personas que para mí fueron mi inspiración en el básquetbol, como es el caso de Carlos Gutiérrez en Paz Descanse, de Laván Corzo, ¿verdad? Que fue una de mis inspiraciones, ¿verdad? Ellos son de otra época un poquito más grandes que yo, el equipo mayor de San Lucas Tolimán, personas que nos inspiraron mucho, ¿verdad? Que me hicieran de que nosotros de niños, pues, nos metiéramos a jugar básquetbol y fue un ejemplo maravilloso, un recuerdo maravilloso para mí. Una anécdota que recordés de esos años mozos en relación a los que hoy en día, pues, Sororateco está pasando por una buena etapa también con referencia al básquetbol. Pues, una de mis anécdotas que yo recuerdo, me da risa y, pues, hace que uno mantenga los pies sobre la tierra, es de que nosotros nos íbamos a jugar a muchas partes del país, hasta Petén, a Izabal, exactamente con nuestro pasaje entre la bolsa. Muchas veces no comíamos o no nos alcanzaba para un agua gaseosa, ¿verdad? Entonces, pues, ahora con los compañeros es algo que, pues, que da... Son anécdotas que a la fecha nos dan risa, pues, porque muchas veces, con muchas penas, pero logramos llegar, llegamos a jugar y nos realizamos como jugadores. Y por la situación que está pasando ahorita, Sororateco, pues, para mí es algo de mucha alegría y aprovecho la oportunidad para darle un gran mensaje a Walter Urizar. Una gran felicitación por el trabajo excelente que está haciendo, porque es un trabajo muy fuerte, además el profesor Carlos Urizar también, que requiere de todo el tiempo y estar dirigiendo niños, pues, eso es algo muy fuerte, el compromiso que se le acerca al profesor Walter. Lo que a mí más me llenó fue el triunfo que tuvimos como selección mayor cuando nosotros ganamos el área suroccidental. Nosotros representamos al área todo lo que fue occidente y la parte sur, en el campeonato de liga nacional, fue la que se llamó posteriormente. Que llegamos nada más cuatro equipos a la capital, que fue Jalapa, Guatemala, Chiquimula y Sololá. Fuimos los cuatro que representamos todas las zonas. Entonces, para mí fue un gran logro lo que se realizó, porque, bueno, quién iba a pensar, pues, que Sololá le podía ganar a Quetzaltenango, a Mazatenango, a Reú. Y realmente nosotros, pues, demostramos que sí, en su momento lo hicimos. Y para mí es uno de los recuerdos grandes. Además, yo fui campeón escolar en la capital con un equipo, donde estudiaba el amigo René Ordóñez. Entonces, recuerdo que fuimos campeones en el Don Bosco dos años seguidos, que era un campeonato muy fuerte, porque era a Zacarrín, pues, el que perdía salía. Y era un campeonato invitacional, solo los mejores colegios del país participaron. Y, pues, nosotros lo logramos hacer dos años seguidos. Entonces, una experiencia maravillosa. Un ejemplo para, primero, para mis hijos, para la juventud. Pues, pues, que alguna vez me vio jugar, pues, se da cuenta que en cada partido yo me esforzaba al 100%. Porque, pues, yo jugué siempre con amor, siempre con todas las ganas de mi alma. Y, pues, volver a ver esas playeras, los trofeos y medallas y lo que hay. Y, pues, pues, vuelven a mí tantos recuerdos maravillosos con mis mejores amigos, pues, que compartí alegrías y tristezas, porque no siempre se gana, ¿verdad? El consejo es de que practiquemos, si no es el básquetbol, algún tipo de deporte, ya que es lo único que nos puede dar salud. Y es la única fuente de la juventud que hay en el deporte.